El día de hoy ya tenemos, ya concluye la renovación de nuestro Consejo Político Nacional. Hoy precisamente es el día donde tenemos los nuevos consejeros, más de 1.200 nuevos consejeros que son quienes tomarán las decisiones de aquí en adelante y que llevarán el proceso interno. El día 8 de octubre, en unos 12 días más, tendremos la definición del método. ¿Quiénes deciden el método? Lo deciden los más de 1.200 consejeros políticos. No es una decisión del presidente del Comité Nacional o del Comité Nacional en pleno, sino es precisamente de los consejeros políticos. Hay dos tipos de método. El método de delegados, que sería 3.400 direcciones de delegados, o que es el cerrado, que es el abierto, que quiere decir el abierto, que es la votación de todos los militantes y simpatizantes del partido. Se instalan urnas en todo el país y ahí se emite el voto por quien deseen los turistas y los simpatizantes de nuestro partido sea el candidato a la presidencia de la República. Decidimos pues el método el día 8 de octubre. Hay expresiones que nos invitan a que sea método abierto, sin embargo, bueno, ahí se propondrá en el Consejo Político, es una decisión de todos los consejeros. Después de esto, nosotros tenemos del 25 al 30 de octubre la presentación, entre esos días, la presentación de lo que será nuestra plataforma electoral, el programa que se está construyendo, la Fundación Colosio, que hemos estado aquí con ustedes, tendrá varios foros regionales en el país y bueno, después de esto, el 25 al 30 presentará la Fundación Colosio lo que será nuestro programa, nuestra plataforma electoral. Eso será del 25 al 30, estamos por definir el día. De aquí al 25 de octubre se estarán desarrollando estos foros, el miércoles hay uno de estos foros ya programados por la Fundación. Tenemos nosotros del 10 al 16 de noviembre otro Consejo Político y en ese Consejo Político buscaremos la aprobación del convenio de coalición y la plataforma común. En este Consejo del 8 solicitaré al Pleno, a todos los consejeros, me autoricen iniciar pláticas formales con los partidos que buscaremos sean nuestros aliados. Si obtengo esa autorización, a partir de ahí estaré sosteniendo reuniones para poder tratar de construir alianzas y del 10 al 16 de noviembre en otro Consejo Político buscar esta aprobación del convenio. El 17 de noviembre tendríamos nosotros el registro de los convenios de coalición. Para esto tenemos nosotros en esas mismas fechas lo que será la expedición de la convocatoria y lo que será el registro de candidatos. ¿Cuándo queremos expedir la convocatoria? Del 12 al 17 de noviembre vamos a expedir la convocatoria y del 22 al 27, uno de esos días, vamos a definir cuál es el que se ajusta a esta convocatoria, tendremos nosotros el registro de los precandidatos o del precandidato aquí en el partido. Después de eso tenemos nosotros una etapa de silencio de acuerdo a la ley y es hasta el día 17 de diciembre cuando tenemos nosotros el dictamen de procedencia de los precandidatos para iniciar la precampaña el 18 de diciembre. Estamos por definir cuándo sería la jornada de elección interna, si sería el 5 de febrero o sería el 12 de febrero. Esa fecha la vamos a decidir en próximos días con el consejo político. Y bueno, a partir de ahí ya viene el registro del candidato, quien sabe ha sido electo y el inicio de la campaña el 30 de marzo y la elección el 1 de julio. Esto corresponde al candidato, a la selección de candidato a la presidencia de la república. En los mismos tiempos vamos a llevar la selección de candidatos a senadores y a diputados federales. Son prácticamente a los mismos tiempos. La diferencia estriba en lo siguiente. Buscamos nosotros expedir la convocatoria para ellos el 18 de diciembre e iniciar el 6 de enero la precampaña para poder llevar la elección el 5 o el 12 de febrero del próximo mayo. Ahí es donde tendrían que participar los quienes aspiren a ser diputados y senadores. Y bueno, buscamos también que se tome la decisión del método en el próximo consejo político nacional del 8 de octubre. Esto es nuestro calendario. Es un calendario que ya hemos revisado en el comité nacional y que bueno, lo que queda por aprobar en el consejo político básicamente es el método para seleccionar al candidato a la presidencia de la república y a los candidatos a senadores y diputados federales.